Con los pies en la tierra, estamos trabajando para que el campo produzca más, mejores alimentos y vida para todos. Impulsando la producción agrícola hasta alcanzar la autosuficiencia en granos básicos. Produciendo más leche, huevo y carne. Mejorando la producción forestal. Desarrollando la pesca en ríos y lagos. Los problemas del campo nos afectan a todos. Por eso necesitamos estar unidos, con los pies en la tierra.